La verdad es que por la estructura ósea de gallito, la anatomía, sus órganos son muy grandes. Y no son, ni usted ni yo, aunque yo fuera compatible, no podemos... O sea que... Sus órganos, sus riñones son muy grandes para gallito. No sé qué vamos a hacer, pero tenemos que buscar la solución. Ahora estamos en una lista de espera. Tranquiléjate, hermano. Una lista de violantes y apenas hay un ritmo que se va a conectar, pero acuérdémonos que... ¿Qué te pasa, nene? ¿Por qué estás así, bro? Cuéntame. Si sabías que hoy yo tenía que retirar las pruebas de los análisis de la compatibilidad de los co***** de la mamá de gallito. ¿Pero qué pasó, bro? Tranquilo, nene. Aquí están los análisis. ¿Y qué pasó? ¿Todo salió bien o qué? Nada está bien. Pero cuéntame, quisieras saber. Bro, aquí estoy yo para apoyarte. Nada está bien. Oye. No sé cómo le voy a decir. Tranquilízate, nene. Pero cuéntame, mi primer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué viene llorando? ¿Qué pasó, oye? ¿Qué pasó, oye? Oiga, dígame, ¿qué? Usted viene nomás llorando y no dice qué pasó, ¿o qué? Aquí tú no nos estábamos. A ver, ¿qué pasó? No, dime. Ya me lo leyeron. ¿Qué leyeron? Yo no entiendo lo que dice aquí, bro. No me lo dame, bebé. No entiendo. No vas a entender lo que dice ahí. Pero usted no le explicaron algo. ¿Qué le hicieron? Ya me explicaron, ya me explicaron. ¿Pero qué pasó, poeta? Nene, que todos queremos saber. Sí, me hagan. Eso voy a hacer, eso quiero hacer. ¿Por qué no junto a la pantalla? No, pero usted con ese llanto que viene, usted le hace preocupar. Bueno, resulta que usted sí es compatible, ¿ya? Ya, dígame. Sí es compatible, sí es compatible. Ya, pero acabe de hablar, diga qué. Lo que dice es que por la estructura ósea de gallito, la anatomía, sus órganos son muy grandes. Ya. Y no son, no, ni usted ni yo, que yo fuera compatible, no podemos. O sea que. Pero. Sus órganos, sus riñones son muy grandes para gallito. Oye. Oye, ¿y ahora qué podemos hacer? ¿Qué, qué? Hay que buscar una manera, hay que buscar una manera, porque todos, esta solución hay que solucionar más rápido lo posible. Hay muchas personas que están esperando, uno y yo. No sé qué vamos a hacer, pero tenemos que buscar una solución. Ahora estamos en una lista de espera. Tranquilízate. En una lista de adorantes y apenas hay un niño que viene conmigo, no vamos a conectar, pero acordémonos que la lista... Tranquilízate, coge la mayito, mira cómo la haces poner. Tienes que darle esa noticia también a la mamita. Y que sin todo se va a subir y dice nada, no hay, ven. Es cuestión de... De momento que no hay alguien que lo pueda ayudar. Yo, yo diría, yo, yo he dicho que yo doy todo por ti, May. Por eso yo estoy aquí contigo, estoy aquí en las buenas, en las malas, en lo que sea. si eso sí se va a hacer lo posible todo todo yo voy a llamar a papá esto de aquí yo nosotros no más que las dos que estamos aquí en esto no